Y sobre todo que respondan y contesten a los tres o cuatro blogs. Se las voy a citar. Que están apoyándonos. Para que... Díselo y que le escriban, que nos están apoyando, dándoles las gracias. Escribamos masivamente a Dolce a Cataluña, ya hemos comenzado a hacerlo, pero primero a societadcivilcatalana.cat. Segundo, convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es. Y tercera, que esta es muy importante también, crónicaglobal.com. Les pedimos que envíen mensajes masivamente. Para que nos apoyen masivamente los cuatro. Porque vamos lo mismo que ellos quieren, pero vamos desde Madrid y de toda España. Si es que ya llevamos 43 o 44 provincias con carteles de toda España movilizados. Si eso no tiene antecedentes. Ayer no diré el nombre por si a él no le gusta. Comenté con un antiguo ministro de Suárez, pero muy influyente, con muchísimo poder. Y le llamé para decirle que asistiera, no se lo creía. Y no me dejaba ni hablar. Dice, pero ¿qué está haciendo Treviano? Dice, además, dice, pero ¿qué hace? Pero ese es un antecedente en el mundo. Una persona que ha convocado eso, y además republicano. Digo, no, precisamente. Dice, pero ¿cómo? Hasta tal punto la ley de la república está asociada ya con la desaparición de España, con el separatismo, que los republicanos por izquierda. Y digo, no, no, pero es que no sabes la ilusión con la que yo voy a Cataluña. Es que voy protegido, amparado y apoyado por todas las provincias españolas representantes, claro. Somos pequeños, pero toda España tenemos representantes, grupos de 15, 20, 30 personas, pues son suficientes para ir de toda España. Y los catalanes, mira, esto que estamos haciendo es porque se están manifestando a nuestro favor, pero todas las redes sociales, los que no son soberanistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!